Creo que tuvimos un buen primer tiempo, por ahí no entramos bien a la cancha. Nos ganaban la segunda pelota y por ahí ellos tienen buenos jugadores de mitad de cancha en adelante donde se movían mucho y por ahí perdíamos las marcas. Pero bueno, lo pudimos mantener por suerte, en el entretiempo acomodamos eso. Y el segundo tiempo creo que fue muy parejo, me parece que casi no tuvimos situación en ninguno de los dos. El viento creo que influyó mucho también porque por ahí costaba jugar por abajo. Y bueno, después ya con el correr de los minutos, por ahí ya el empate me parece que le quedaba bien y cómodo a los dos. Habló mucho de cómo llegaba cada equipo, pero realmente dio la sensación de que Argentino se plantó bien y hizo un buen partido. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos teniendo por ahí una irregularidad, que por ahí no le encontramos la vuelta. Veníamos de hacer un muy buen partido con libertad, donde parecía que habíamos encontrado el camino. Y bueno, el domingo pasado nos encontramos con Pilar, todo lo contrario, como que retrocedimos un casillero. Y bueno, eso por ahí nos generó un poco de duda, pero hoy no. Hoy vinimos, sabíamos que era un partido aparte, que era un clásico, que no importaba cómo venga ninguno de los dos, había que darlo mejor. Y bueno, creo que fue justo después el empate al final. En lo personal tuviste una buena actuación, sobre todo una en el primer tiempo, que tremenda la que sacaste. Sí, contento, la verdad que bueno, el arquero, ya te dije la otra vez, me parece, con Santa Clara, el arquero está para eso. Cuando se necesita, tiene que aparecer. Y bueno, por suerte hoy pudimos mantener el arco en cero, que también es algo que nos venía costando. Y bueno, y ahora pensar mañana en el próximo partido, que también es el puntero, va a ser un partido muy duro. Y bueno, trabajarlo una semana. Justamente, más allá de este partido, esto sigue, y bueno, ustedes están ahí con ilusiones justamente de poder pelear el campeonato. Sí, la verdad que sí. Sabemos que es una zona muy dura, donde están todos amontonados para clasificar. Y bueno, después la llave de los cruces va a ser, Mati mata 90 minutos, el que se levante mejor. Ahí yo creo que ya no sé si se valora tanto la calidad o no, si juega bien, si juega mal, como estés. Así que nada, lo importante es seguir sumando para estar entre los ocho. La última, qué lindo el marco de público, la gente de ambos lados, y sobre todo la gente argentina, que vino realmente en forma masiva. Sí, la verdad que sí, hermoso. Yo que tuve la oportunidad de estar en el 2019, bueno, que se vivieron dos fiestas terribles también en los dos partidos. Es algo único, por ahí también, eso capaz que los primeros minutos nos costó, porque yo le decía a los chicos, los primeros 10, 15 minutos nosotros venimos de una liga donde no estamos acostumbrados a jugar con este marco de público. Por ahí, central en los cruces y que viene de ganar un par de torneos, por ahí está acostumbrado a jugar con más público. Por ahí hay que hacer las cosas simples los primeros minutos para agarrar confianza. Y bueno, y nada, la verdad que es hermoso y la verdad que lo más lindo también que terminó, como debe ser, con una fiesta, la gente tranquilo. Salió todo bien y nada, la verdad que es muy lindo y que se siga repitiendo. Salió todo bien.